Eres el mar norteal, eres la luz de toda mi felicidad, detrás del baño de mi sol Eres el tiempo que me pasó, eres la pene que esperé a los, eres el camino al camino Y cuantos ojos pongo de viento, cuantos tardan amarteciendo, que te recuerdo corazón Cuando vuelo, te daré todos mis sueños, te darás mil razones, en un baile que te habito Nos ubicaremos corazones, en las noches extrañados, hasta el mundo carnaval Tú eres el travese de un verano, eres el rey que sale a mi mano, o eres el llamo que me abraza a vos Yo soy el suelo, tú la libertad, eres el aire que trae la sal, y las estrellas te voy a soñar Y cuantos ojos pongo de viento, cuantos tardan amarteciendo, que te recuerdo corazón Y cuantos ojos pongo de viento, te daré todos mis sueños, te darás mil razones, en un baile que te habito Porque всех le danos es por softwares, en las noches extrañados, hasta la lump croce Y cuantos ojos pongo de viento, cuantos tardan amarte juntos, viven acá en el baile que te pasaron Y cuantos ojos pongo de viento, cuantos tardan amarteciendo, que te acעen Hasta luego Te daré todos mis sueños Te darás a mí mis razones En un baño apretaditos Nos dejaremos corazones En las noches extrañando Hasta luego ¡Caño!